Música Sé lo que estás pensando ¿Te ha gustado? Pues yo te veo perfectamente Música Un ático Una piscina Tres dormitorios Mi piscina ¿Y la hipoteca? La que nos dé nuestro banco Música Música Entonces ha estado bien, ¿no? Música Música Yo me remendaba Yo me remendé Música 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 Pero... de uno al día Música Seis Un seis Música 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 Gracias por ver el video.